Bien, con la cooperadora venimos trabajando bien, se hace arduo el trabajo porque es difícil, todos los integrantes de las cooperadoras son padres y trabajan también en sus trabajos particulares, tienen su vida privada, pero bueno, nos podemos organizar bien y de a poquito, con esfuerzo, se van haciendo las cosas para mantener el colegio funcionando. Justamente, el edificio lo más importante es mantenerlo, porque es bastante grande el edificio y bueno, ya han hecho unos trabajos de pintura realmente muy buenos. Exactamente, bueno, como vos sabés, el colegio trabaja casi las 24 horas, trabajan los tres turnos, mañana, tarde y noche, conviven dos instituciones, tanto la secundaria como el instituto terciario, se estima más o menos que el paso de gente durante el día ronda entre las 800 personas que van y vienen, entre docentes y alumnos, Es impresionante. Es impresionante, sí. Mucha gente no lo sabe, pero cuando uno está acá o se involucra un poquito más, se ve todo ese movimiento de gente. El edificio, como vos decís, es grande. Obviamente ese paso de gente tiene su desgaste sobre el edificio y bueno, nosotros básicamente trabajamos para ponerlo en condiciones, para brindarle un poco más de comodidad a tanto a los alumnos que están cursando y a los docentes que vienen a trabajar. Esa es la realidad de nuestra tarea acá en el colegio. Exactamente. Y últimamente, como decías, los trabajos de pintura han quedado muy buenos. Estuve recorriendo un poco los pasillos, el zoom que ha quedado muy bueno también. Sí. Bueno, este año no solo se hicieron trabajo de pintura, eso es lo último que hicimos ahora aprovechando el receso de vacaciones de invierno. Se pintó toda la segunda planta, las aulas y el pasillo. Se pintó el zoom, que es un espacio muy grande que nosotros tenemos donde se hacen los actos y la fiesta de colación. Mucha actividad tiene. Exactamente. Pero aparte de eso, se realizaron todos los, el cambio de las luminarias, que era algo que teníamos bastante atrasado. Se pasó todo a un sistema de LED ahora nuevo, porque ya veníamos trabajando con los tubos halógenos que eso quedó en desuso. Se arreglaron y se reacondicionaron todos los baños. Se arreglaron las cañerías que tienen que ver con el agua, que había cañerías que estaban tapadas. Claro. Bueno, todo lo que tiene que ver con el arreglo de paredes, revoque, mampostería y, bueno, esas cuestiones. Bien, bien, bien. Se estuvieron realizando a lo largo del año y hemos finalizado ahora con los trabajos de pintura que estuviste viendo vos. Exactamente. Germán, la pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo hacen? Digo, económicamente, como para solventar todo esto, ¿no? Porque es un movimiento importante. Importante, sí, más en una época de inflación como la que estamos atravesando. Bueno, nada, como te decía, con el esfuerzo de todos y generalmente la cooperadora en el colegio no percibe muchos ingresos, solamente se maneja con tres fuentes de ingresos, que son la cuota de cooperadora, que es voluntaria de los alumnos, la venta de chancho móvil, de unos tiquecitos de chancho móvil que lo organiza la gente de... Acedu. De Acedu, exactamente. Ellos nos dan 30 talonarios de 10 números y eso es lo que se vende por mes y eso es lo que se usa para solventar un poco los gastos de comunicaciones, como es Telefonía, Internet y algunos otros costos mínimos. Y después, bueno, lo que genera lo que es el trabajo en conjunto con Acedu en la Fiesta del Caballo, que por ahí es el mayor ingreso y es ahí donde se destina ese dinero para hacer las obras más grandes, digamos, que son las que más moneda o ingreso monetario necesitan. Exactamente, exactamente. Bueno, Germán, no sé si queda algo más para agregar. Yo agradecerte inmensamente por estos minutos para comentarle un poquito a la gente en qué está el Colegio Urbina Reyes. Bueno, nada, simplemente contarles un poquito de esa tarea que estamos realizando para darle un poco más de comodidad a la gente que se acerca acá a la institución. No mucho más, más que agradecerte tu visita y, bueno, mostrar un poquito las mejoras que se están haciendo de a poco en el trabajo de la cooperadora. Quiero aprovechar para agradecer a los integrantes de la cooperadora y a la gente de Acedu, bueno, por permitirnos colaborar con ellos una vez al año. Así que gracias. Gracias.